muy buenos días chicos vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy hoy día comenzando una nueva semana recuerden que esta semana solamente es repaso ya vamos a estar viendo los ejercicios que van a venir o el tema mejor dicho que va a venir en el examen así que si tienen alguna duda si hay alguna parte del ejercicio que no les quedó claro pregunten porque para eso es el día de hoy para que pregunten si hay algo que no hayan entendido pierdan el miedo a preguntar pregunten si algo no entendieron ahora les les hago recordar ya esta semana me toca revisar cuadernos entonces el día jueves ya cuando terminan sus clases de matemáticas conmigo el día jueves después de que acaben las clases ya si quieren lo hacen en la tarde en la noche me envían su vídeo del cuaderno un solo vídeo en donde van a mostrarme sus tres cuadernos no profesor mi nombre es tal 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 del tal año y este es mi cuaderno de matemáticas por ejemplo pasas 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 al siguiente pasas pasas al siguiente pasas pasas y listo con que dure dos minutos suficiente vídeo no tiene que ser tan largo todos los cursos en un solo vídeo no me lo muestren por separado porque si no me voy a llenar de vídeos mejor uno solo donde sale todo ya lo más lo más rápido posible o sea que se vea pasas se vea pasas pasas tampoco lo vas a pasar así rapidísimo para que no se vea nada no o sea déjalo un ratito pasas pero no te demores mucho pues no lo dejas tres segundos y luego pasas a la otra tres segundos y no pones pasas pones pasas con ritmo vas pasando las hojas de espacio y se va a ver todo en el vídeo ya recuerden que por favor en una zona que esté iluminada ya para que se vea porque si está todo oscuro no voy a poder ver nada del cuaderno con poco ya eso es el jueves ya el jueves después de que acaben las clases y terminen de copiar la última clase de repaso que tengamos ya me muestran qué es lo que han hecho por favor dime dime que mí solamente del tercer si sólo del tercer bimestre no tienen que mostrarme todo el cuaderno porque lo otro ya lo tengo en vídeos yo ya lo tengo ya solamente el tercer bimestre ya para que sea una cosa rápida porque si no nos vamos a demorar como 10 minutos en pasar los tres cuadernos ya listo entonces vamos a comenzar con nuestro repaso ya cualquier cosa pregunten 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 y listo porque de esto va a venir en el examen ya hemos practicado varias veces cómo deben presentar su examen tiene que estar ordenado todo todo es con resolución respuesta ya eso ya está claro ya para todos porque todos hemos pasado ya por el examen entonces vamos a trabajar el repaso listo entonces aquí por ejemplo ya aquí por ejemplo tenemos el primer ejercicio dice sean los conjuntos m que tiene dos elementos 13 menos 6 x y 17 y el conjunto n con los elementos 1 ya y 5 y menos 3 además se sabe que m y n son conjuntos iguales determine x multiplicado por y dice acá entonces qué vas a hacer como el ejercicio te dice que son conjuntos iguales cuando los conjuntos son iguales los elementos también son iguales ya si el ejercicio te dice ya si el ejercicio te dice que m es igual al conjunto n entonces los elementos del conjunto m que serían 13 menos 6 x y el número 17 tienen que ser iguales ya tienen que ser iguales a los elementos del conjunto n que sería 1 y 5 y menos 3 listo entonces la pregunta es cuál es igual con cuál no o sea cómo saber cuáles son iguales entonces fíjate que hay un elemento que dice que tiene una variable aquí mira 13 menos 6 x esto tiene una variable y el otro elemento es un solo número 17 en el otro tenemos que el primer elemento es un número y en el otro tenemos que es 5y menos 3 con una variable entonces cómo es que nosotros igualamos fíjate que acá 17 un número sin variable y aquí 1 un número sin variable 17 es igual a 1 no verdad 17 no puede ser igual a 1 porque 17 es 17 y 1 es 1 entonces significa que 17 tiene que ser igual al otro número o elemento que está en el conjunto que está en el conjunto 17 debería ser igual a este número 17 es igual a ese número y por obvias razones 13 menos 6 x debe ser igual al otro elemento que en este caso sería 1 entonces como ya sabes que estas dos cosas son iguales armas tus ecuaciones ya la primera sería 13 menos 6 x es igual a 1 cierto y la otra ecuación sería 17 es igual a 5 y menos 3 ok entonces empiezas a resolver mira aquí tenemos menos 6 x como esto es negativo ya como esto es negativo lo vamos a vamos a pasar al otro lado a sumar menos 6 pasaría a este lado como más 6 x y este 1 va a pasar aquí a restar de este lado nos quedamos con el 13 el 13 no se ha movido a ninguna parte pero el 1 se va a ir porque acaban a estar las letras entonces pasa a restar menos 1 entonces tendrías 13 menos 1 es igual a 6 x me quedo muy arriba esperen es igual a 6 x listo entonces restas 13 menos 1 12 a que es igual a 6 x como este 6 multiplica pasa al otro lado a dividir entonces tendrías 12 entre 6 que es igual a 2 entonces mira ya tenemos el valor de una de las letras x x vale 2 ahora voy a buscar el valor de y entonces aquí por ejemplo tendríamos como 5 y es positivo simplemente paso los números al otro lado entonces tendría 17 más 3 es igual a 5 y de menos 3 pasa a sumar más 3 entonces tendríamos 20 es igual a 5 y de menos 3 es igual a 5 y de menos 4 entonces 5 pasa al otro lado a dividir 20 entre 5 a que es igual a 4 entonces y vale 4 finalmente nos pedían calcular x por y es cierto? entonces tendríamos que multiplicar 2 por 4 y eso es igual a 8 y listo eso es todo ¿preguntas? ¿preguntas? ¿sin preguntas? ¿sin preguntas? ¿nada de preguntas? mi profesor dime Luciana ¿puedo explicar más de nuevo por favor? ¿cuál, cuál, cuál? ¿qué parte? ¿de nuevo me puedo explicar por favor? ya mira, mira, como son conjuntos iguales, mira, nos dan dos conjuntos, como son conjuntos iguales entonces estos dos elementos tienen que ser igualados o ser iguales a estos otros dos elementos entonces 17 no puede ser igual a 1, ya, porque son números diferentes por eso hacemos que 17 sea igual a 5y menos 3 y 13 menos 6x sea igual a 1, ya, para que tenga lógica porque 17 no puede ser igual a 1 entonces armamos las ecuaciones, mira, 13 menos 6x es igual a 1 como este es negativo, menos 6x, necesitamos que sea positivo para poder trabajar sin problemas entonces lo pasamos al otro lado a sumar y este 1 que es positivo lo pasamos al otro lado a restar con el número 13 el 13 no se ha movido así que no cambia entonces 13 menos 1, 12 este 6 que multiplica las x a la x pasa a dividir y sale 2 ya tengo el valor de x luego tendríamos la otra ecuación que era 17 igual a 5y menos 3 entonces como acá la variable es positiva, ya, porque este número es positivo entonces menos 3 pasa al otro lado a sumar entonces 17 más 3, 20 este 5 que multiplica la y pasa a dividir y el resultado es 4 entonces me piden determinar x por y, dice acá, x por y entonces multiplico las dos letras x por y por 4 es igual a 8 ahí está Adriano entrando recién a clases listo vamos con otro ejercicio, ya, que es similar a ver si me entendiste como, como dices, este, Mateo creo ah, me escuchas entrecortado, creo que dijiste sí, profesor mi internet, mi internet, mi internet, mi internet a ver creo que es mi internet, espérense hola hola, ¿me escuchan? sí, profesor sí, profesor ¿se escucha entrecortado todavía? no, ya no pero justo cuando empiezo a hablar ya no se empieza a entrecortar cuando empiece a hacer la explicación ahí se corta sí, profesor ya, vamos a intentar siguiente ejercicio sean los conjuntos a que es 6 con el otro elemento x más 4 entre 7 y b que es 8 y y entre 8 más 3 ya, son dos elementos en cada conjunto recuerda que los elementos están separados por el punto y coma entonces son solamente dos elementos en cada conjunto además se sabe que el conjunto a y b son conjuntos iguales entonces determinemos x más y mira, x más y entonces si los conjuntos son iguales si a es igual a b ya entonces tendríamos de que 6 punto y coma x más 4 sobre 7 es igual a 8 punto y coma y sobre 8 más 3 ¿listo? entonces 6 no puede ser igual a 8 ¿cierto? porque 6 es 6 y 8 es 8 así que lo indicado es que 6 sea el otro valor el que está aquí ¿ya? este es 6 y el otro número vendría a ser el 8 este de aquí sería 8 ¿listo? entonces igualamos los números 6 es igual a y sobre 8 más 3 y x más 4 sobre 7 es igual a 8 entonces este tipo de ecuaciones yo se las enseñé en el primer bimestre si mal no recuerdo cuando hicimos ecuaciones ¿cómo se resolvía? primero aquí mira este y sobre 8 ¿ya? la división solamente es aquí y sobre 8 entonces más 3 pasa al otro lado a restar 6 menos 3 es igual a y sobre 8 entonces acá saldría 3 es igual a y sobre 8 este 8 que divide este 8 que divide pásalo a multiplicar entonces tendrías 3 por 8 es igual a y por lo tanto y sale 24 siguiente mira aquí tenemos x más 4 sobre 7 mira la división es todo aquí todo 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 está dividiendo x más 4 entonces como esta es una división voy a pasar al otro lado ese 7 a multiplicar entonces tendría 7 por 8 entonces x más 4 es igual a 56 y ese 4 que suma la x lo paso a restar entonces x valdría 52 ¿listo? entonces ya tengo el valor de y y tengo el valor de x me piden hallar x más y entonces x más y sería 52 más 24 y 52 más 24 es igual a 76 y esa sería la respuesta ¿hasta ahí todo bien? no es un ejercicio similar el profesor igual el profesor se escuchaba también un poquito entrecortada ah es mi internet mi internet está fallando no sé por qué los demás ¿todo ok? sí profesor ya vamos con otro ejercicio ya ese es un tipo de ejercicio que va a venir en el examen ya un tipo de ejercicio siguiente tipo de ejercicio operaciones con conjuntos miren dice dado los conjuntos a y b incluidos en el universo o sea que a y b son números que pertenecen a este universo me piden calcular a diferencia simétrica con b y de eso su complemento acuérdense que esta cosita que está arriba ya como una coma que parece un apóstrofe ya que es un apóstrofe parece una comita arriba eso significa complemento de un conjunto acuérdense ¿qué es lo que vas a hacer para hallar esto de aquí? lo que vas a hacer primero es hallar a diferencia simétrica con b ya es lo primero que vas a hacer a diferencia simétrica con b ¿a qué es igual? la diferencia simétrica te dice vas a juntar todos los elementos pero le vas a quitar aquellos que tengan en común por ejemplo ¿qué números tienen en común el conjunto a y el conjunto b? tres y ocho muy bien tres y ocho entonces acuérdate voy a juntar todo pero no voy a poner tres y ocho entonces coloco aquí uno dos cinco y seis listo ya junté todo pero no puse los que se repetían listo eso es diferencia simétrica ahora a mí me piden calcular el complemento fíjate acá el complemento de esa diferencia simétrica entonces vas a colocar aquí a diferencia simétrica b complemento listo complemento de ese conjunto ¿qué cosa es el complemento de un conjunto? si tú sabes cuáles son los elementos que pertenecen al universo de ese conjunto al conjunto universal entonces vas a colocar aquí como respuesta todos aquellos elementos que sean del universo pero que no sean los que están aquí en el conjunto a diferencia simétrica con b o sea que vas a copiar todo menos el uno el dos el cinco y el seis entonces colocamos aquí el uno no el dos no ¿quién más? el tres colocas aquí tres el cuatro cuatro el cinco no porque acá está el seis tampoco ¿quién sigue? el siete el ocho el nueve y el diez y eso sería todo chicos miren eso es todo entonces ustedes tienen que aprender bien cuál es la operación que les están pidiendo y después simplemente es observar los conjuntos recuerda diferencia simétrica es juntar todo y quitar los que se repiten en este caso juntamos todo pero ya no colocamos tres y ocho y en el caso del complemento que es como una especie de comita en la parte de arriba cuando te piden el complemento del conjunto serían todos los elementos que encuentras aquí en este conjunto universal menos los que están en el conjunto que estás buscando su complemento entonces el uno el dos el cinco y el seis ya no los colocas colocas los demás pero este el uno el dos y el seis ya no muy bien vamos a ver otro ejemplito parecido a este ya vamos a ver otro ejemplo parecido a este a ver otro ejemplo mira aquí nos piden hallar mira nos piden hallar b menos a dice acá b diferencia con a y de eso su complemento mira su complemento entonces ¿qué vas a hacer? vas a hallar primero b diferencia con a ¿cuál cuáles son los elementos que pertenecen a este conjunto? ¿cómo se halla? primero tomas los elementos de b mira son el cuatro el cinco el seis y el diez a estos elementos le vas a restar o le vas a quitar aquellos elementos que se repitan en a ¿cuáles son los que se repiten en a? el cuatro cuatro y diez y el diez muy bien entonces si le quitas el cuatro y el diez a b ¿quiénes son los números que te quedaron? te quedaron el cinco y te quedaron el seis listo y esos son todos los conjuntos que pertenecen al conjunto b diferencia con a esa es la diferencia al conjunto que va primero que en este caso es el conjunto b le quitas aquellos elementos que se repiten en el conjunto a o sea que cuatro cinco seis y diez que son los elementos de b solamente van a ser respuesta el cinco y el seis porque el cuatro y el diez se repiten en el otro conjunto profesor ¿y el uno y el siete desaparecen? ¿ya no los tengo que utilizar? exactamente ya no debes utilizar el uno y el siete ellos simplemente se quedaron atrás ya no los necesitas lo único que necesitas es el cinco y el seis nada más ahora te piden hallar el complemento mira complemento entonces tú colocas b diferencia con a complemento complemento listo ¿cuál sería el complemento? busca aquí en el universo todos los números posibles menos los dos que están aquí entonces ¿quiénes serían? el uno el dos el tres el cuatro y de como el cinco y el seis no son pasas al siguiente el siete el ocho el nueve y el diez y eso sería el complemento de la diferencia de b con el conjunto a hasta ahí preguntas 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 recuerden que de esto va a venir el examen si no hacen preguntas ahora yo no les puedo responder preguntas en la hora del examen para eso es la hora de repaso ¿dónde se ve el uno? que no se repite en ninguno de los conjuntos el uno el uno que está aquí y el siete que está aquí ya no se usan ya porque la diferencia dice que solamente se deben de quitar aquellos que se repiten en el conjunto nada más pero los otros dos se quedan el cinco y el seis se quedan como respuesta del conjunto eso es lo que dice la teoría ok profesor listo entonces de eso saca su complemento el complemento son todos los otros números menos los dos que están aquí estos ya no los usan los demás sí que estén en el universo siempre se siempre se queda aquí que la letra U mayúscula vendría a ser el universo ninguna otra pregunta más todo claro entonces listo recuerden que debo ver resolución en su hoja de desarrollo en su hoja del examen tiene que estar resolución y la clave siempre tiene que ir resolución y la clave resolución clave respuesta ya hemos practicado eso del bimestre pasado a mi internet yo también te escucho entrecortado poder no me escuchan bien ahora ya me escuchan mejor sí ya vamos con el siguiente cuando habla se corta ah porque será porque ah ya ahí todo bien espérense que empiece a explicar el ejercicio ahí recién se va a cortar ya ahora sí mínimo común múltiplo chicos como era que sacábamos el mínimo común múltiplo teníamos que escoger verdad escogíamos mínimo común múltiplo a que es igual el mínimo común múltiplo de estos números de a b y c vamos a poner comitas a que es igual siempre se escoge los términos o factores que son comunes y no comunes con su máximo exponente factores comunes y no comunes con el máximo exponente cuando se habla de mínimo común múltiplo se utiliza máximo exponente entonces por ejemplo comenzamos con el 2 a ver acá hay un 2 acá hay un 2 aquí no hay pero igual es un factor no común y debo de utilizarlo entonces el máximo exponente entre los que son base 2 vendría a ser un 2 con exponente 1 podría ser cualquiera de los que están ahí de repente yo escojo este de acá listo ahora eso lo voy a multiplicar por uno de base 3 a ver aquí hay base 3 base 3 entonces ¿cuál tiene la máxima el máximo exponente? el 3 al cubo ¿verdad? este de acá es el máximo exponente entonces coloco 3 al cubo multiplicado por ahora busco base 5 aquí por ejemplo 5 5 ¿cuál tiene máximo exponente? este de aquí entonces sería por 5 con exponente 2 multiplicado por 7 7 ¿cuál es su máximo exponente? el 1 entonces sería 7 con exponente 1 de repente este de acá y por último el 11 como es el único 11 lo coloco aquí pues 11 recuerda que mínimo común múltiplo es eso ya mínimo común múltiplo es escoger tanto los factores comunes como los no comunes y luego multiplicamos 2 por 8 no perdón por 27 a ver quién lo multiplica rapidísimo mientras que voy escribiendo acá por 27 por 25 por 7 por 11 entonces ¿cuánto sale aquí? sería 50 por 77 por 27 dime sale 100 mil 3 no 950 100 mil 3 950 ya es 103 mil 950 entonces así 950 ya decía yo pero ¿por qué tan grande? ya y ese sería el mínimo común múltiplo chicos vamos a ver otro ejercicio rapidísimo ya miren para escoger de nuevo ahí está ¿qué tenemos que hacer? escoger los factores comunes y no comunes con su máximo exponente entonces colocas tú así tienes que hacer en tu respuesta es recontra sencillo colocas esto y dices a ver ¿cuál es el menor base? 5 ve mira 5 es la menor base ¿cuál es el que tiene el exponente máximo? el 5 al cubo entonces colocas 5 al cubo multiplicado por base 7 ahí hay 2 7 al cuadrado al cuadrado excelente entonces colocas 7 al cuadrado y por último 13 aparecen todos también lo usas 13 entonces ¿cuánto saldría aquí? 125 por 49 por 13 ¿y a qué es igual eso? yo profesor dice dime 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 profesor 5 ¿cuánto punto? yo profesor 79 625 79 625 ay ay listo ahí está y ese sería el resultado ese sería el resultado ¿ya? listo y eso es todo mira el mínimo común múltiplo es así ya les voy a dar listo la descomposición se las voy a dar lista porque si ustedes hacen la descomposición les va a tomar tiempo y como no tenemos mucho tiempo son 10 preguntas entonces les voy a dar listo y ustedes solamente tienen que escoger los factores comunes y no comunes con su máximo exponente y listo ya tienen una pregunta asegurada ¿ya? así que mucho ojo ganen tiempo a la hora del examen vamos con lo de razonamiento matemático ¿ya? acuérdate acuérdate que para este ordenamiento vamos a simbolizar ya la desigualdad mira en un examen Jorge obtuvo menos puntos que Fabricio Jorge obtuvo menos puntos este es el símbolo para cuando dice menos menos puntos que Fabricio Fabricio ¿qué más dice el enunciado? Gabriel obtuvo más puntos dice Gabriel obtuvo más puntos que Martín ¿qué más dice? que Kevin Kevin obtuvo menos puntos que Jorge y también nos dice que Martín Martín obtuvo más puntos que Fabricio entonces para hacer para hacer Fabricio me he puesto ahí para hacer nuestro ordenamiento ¿ya? para hacer nuestro ordenamiento debemos procurar de que los símbolos estén en este sentido todos en el mismo sentido ¿cómo hacemos eso? vamos a invertir aquellos que están al revés mira por ejemplo aquí este está correcto este no este lo vamos a invertir este está correcto este no lo vamos a invertir entonces invertimos y acá sería Martín Martín y acá colocamos Gabriel y mira ya está en el sentido que queremos vamos con el otro Fabricio Fabricio y acá Martín listo ahora ordenamos ¿qué pasó? ¿qué pasó? está muy fácil sí pues para eso es el examen para que aprueben es para que aprueben ya entonces ahora ¿qué hacemos? ordenamos mira dice colocas el primero puedes comenzar con cualquiera por ejemplo comenzamos con Jorge y Fabricio ¿ya? Jorge y Fabricio entonces tú lo que tienes que hacer aquí para ordenar es conectar los nombres busca un Jorge o un Fabricio en las demás por ejemplo aquí hay un Jorge mira y acá hay un Fabricio entonces por ejemplo puedo utilizar este de aquí dice Jorge mayor que Kevin mayor que Kevin y por acá mira hay un Fabricio Fabricio menor que Martín dice entonces menor que Martín Martín y por último dice Martín y Gabriel ¿no? Martín es menor que Gabriel Gabriel entonces cuando tú ordenas con los símbolos en esa dirección estás colocando de menor a mayor ¿ya? ¿qué te pregunta el ejercicio? dice ¿quién obtuvo el menor y el mayor puntaje respectivamente? entonces tú tienes que contestar de esta forma colocas el menor sería Kevin Kevin guioncito ¿ya? y el mayor sería Gabriel Gabriel y ya está eso es todo ve mira así de fácil y sencillo profesor una pregunta ya dime ¿por qué si o si tiene que voltearse para el otro lado donde dice Gabriel y Martín y no Jorge y Fabricio? a ver a ver a ver repite repite ¿por qué ¿por qué este no lo no lo volteo y este sí? por el símbolo mira mira el símbolo siempre tiene que estar mirando para el otro lado claro mira acá todos están en el mismo sentido entonces no puede haber dos que se estén mirando como que las dos boquitas a este una frente a la otra todos tienen que ser mirando las colitas ¿ya? claro como si solo mirando para allá todos claro claro porque va de menor a mayor por eso ese ordenamiento listo listo muy bien vamos con un último ejercicio mira J es mayor que R entonces si J es mayor colocamos este símbolo J es mayor que R K es menor que F K es menor que F ahí está D es mayor que M D es mayor que M M es mayor que F listo y por último J es menor que K recuerda que tus símbolos tienen que estar así entonces miramos y nos damos cuenta que hay que voltear este de aquí este de aquí y este de aquí entonces vamos a invertir los valores aquí sería R J aquí sería M D y aquí sería F y M entonces ¿qué hacemos? ordenamos comenzamos con R y J vamos a colocarlo aquí R J entonces tú vas a buscar una R o una J por aquí no hay no hay no hay si hay mira acá hay una J entonces conectas J es menor que K dice conectas las ideas ahora busca una R o una K aquí hay una K mira entonces K es menor que F listo ahora busca una F o una R aquí hay una F mira F es menor que M y por último aquí hay una M M es menor que D entonces ya ordenamos de menor a mayor entonces ¿qué nos piden? nos piden quién es el mayor y quién es el menor respectivamente entonces tú colocas el mayor vendría a ser D y el menor sería R y eso sería todo ¿listo? eso sería todo ¿no hay preguntas? nos quedó un minuto y medio ¿cero preguntas? no profesor pero va a seguir ya no acabas no ya terminé ya son todos los ejercicios ay profesor porque quedaba muy poco tiempo para hacer otro sí ya no queda nada de tiempo pero de todas maneras les pregunto ¿hay algo que no ha quedado claro o todo bien? está fácil listo está fácil está fácil ¿examen no va a venir desde el ordenamiento donde diseño con círculo? no porque algunos he visto en la tarea que no lo han hecho bien no pueden hacer bien la gráfica entonces no pueden ordenarlo entonces mejor no mejor ordenamiento lineal ahí está la resolución de su tarea pasada ya revísenlo pónganse al día en las tareas que estén debiendo y nos vemos el día de mañana no se olviden sus cuadernos y enviar las tareas que estén pendientes chao profesor nos vemos chicos chao chao chao